Creo que igualó tu show, creo que hiciste un gran show. Ritmo, color, y sabor, ritmo para vacilar, ritmo, color, y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo, color, y sabor, ritmo, color, y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo, color, y sabor, ritmo para vacilar. En posición, en línea de jueces, y le pido a Morela Petrossi que nos dé su convenio. Adolfo, perdón, Adolfo, disculpe. No, Adolfo. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, no quiero ser comparativo pero voy a tener que serlo Creo que ha sido un poco más show el baile Sin embargo, Juliana cantó dentro del baile Le dio un matiz diferente Con lo cual no quiere decir que sea mejor o peor Sino que creo que igualó tu show Creo que hiciste un gran show Por otro lado, también quiero decirte que Hubieron en los trucos unos pequeños ahí traspieces Con lo cual no quiere decir que lo hiciste mal Sino que además le dio un nivel un poquito de error Sin embargo, igual el show estuvo extraordinario Con lo cual yo te voy a dar el mismo puntaje Nueve, para adelantarme, ¿no? Ok, a la cuenta de tres, dos, uno Ya sabemos que Adolfo es nueve más Ocho, ocho Mismo puntaje de Juliana Y un voto secreto ¡Suscríbete al canal!